¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Jonathan No, te toca al cielo, te toca al cielo ¿Cómo lo ve el diablo de él? ¿Era te va haciendo una pregunta? ¿Era no sabe el nombre del diablo de él? Está bien, tengo que hacer esta pregunta Tatuaje, tú digas que eres inteligente ¿Cómo se llama lo que le pasó al titán? ¿El titán? Sí Se partió, que se partió el titán No, el titán no, el titán ¿Qué titán? Cemento titán No Venga ¿Qué no? No, que es cemento del diablo ¿Cemento titán? No, no es eso que yo estoy hablando ¿Quién fue Rigoberto Guzmán? Eso lo conoce en tu casa, coño No, no es eso que yo Este video es patrocinado por Dani Joyería para que estén claros ¿Me entiendes? El verdadero oro Ustedes saben que yo no hago paquetes ni nada Pero el loco me dijo Vamos a enseñarle el oro a la gente Tú sabes que a mí no me gustan esos paquetes ¿Tú me entiendes? Dani, que lo que Estamos activos, estamos activos El bonitillo, lo más prendido en las redes Continuamos con lo más viral La vaina de la arena Dale, dale Nosotros hicimos Nosotros hicimos una Con la gaviota Y se fue alejo Tiene 700 mil ¿No es verdad? Entonces nosotros dijimos Vamos a buscar al creador real De ese juego Que fue por el que se hizo viral La vaina Que lo subió a todo el mundo La Bambi La Bambi ¿La Bambi qué le dices? Balbi Balbi RD La Bambi ¿Por qué la Barbie? Porque yo soy la Barbie No, 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 no Espérate, tatuaje Espérate Espérate, tranquilo Con tatuaje también Estamos divareando No, compadre Vamos a hacer la vaina bien Porque, ¿qué es lo que? No se tiren vaina Porque me van a ensuciar Yo voy a ir para otro lado Oye, ¿qué es lo que? Yo le voy a hacer preguntas Yo le voy a hacer preguntas Y el que no la responda Lo van a zambullir Y el que la responda Le van a dar Y el que la responda Le tocan 100 Dani le va a dar 100 100 100 Eso va a subir Espérate Empezamos Empezamos ¿Cuál es el órgano Más grande Del cuerpo? ¿Cómo fue? El órgano más grande Del cuerpo Tres segundos Uno Uno Dos O El órgano Es Es El cuerpo El esqueleto Como el esqueleto Como el esqueleto Ay, así ¿Qué pregunta el diablo eso? De que, 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 que cuerpo ¿Qué pregunta el diablo eso? Yo, 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 yo no he visto Más cuerpo del cuerpo Está bien Ahora es como estúpida Yo le voy a hacer Yo le voy a hacer una pregunta Yo le voy a hacer una pregunta tatuaje ahora tatuaje de qué color es esa camisa azul que no que no que son cien que te tocan y yo sé que se me sentía por azul barbie vamos a ver si usted está autorizado cómo se llama el presidente de gran bretaña y yo soy de gran metro ah la pregunta es fácil para él y a mí no es difícil te vamos a hacer una fácil te vamos a hacer una fácil tatuaje tatuaje viene una pregunta para ti ¿cómo? ¿cuál es tu nombre? Jonathan no te toca al cielo te toca al cielo no sabes el nombre del diablo de él está bien te hago una fácil te hago una fácil ¿cómo se llama él? don tatuaje ¿qué te dice tatuaje? no no importa pero él lo dijo el nombre yo 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 no está ¿qué no? eso el apodo no es lo mismo el nombre de el apodo no es lo mismo ¿Tú entiendes? Y él lo dijo, le voy a hacer una fácil, le voy a hacer una fácil. ¿De qué color es ese polo che? Negro. Rojo, blanco y negro. Bueno, yo te lo estoy haciendo fácil. Te voy a hacer una pregunta a ti. ¿En qué año se creó el mundo? El mundo se creó solo. ¿En qué año? ¿Eh? ¿En qué año? Que se yo, el mundo se creó solo. Óntelo, 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 óntelo. Para respiración. Oye, le voy a hacer una pregunta fácil para que te gane 100. Mírame, para que te gane 100. ¿Te quiere ganar algo? Claro. ¿Cuánto te quiere ganar? Todo. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama él? José Dani, lo más famoso. Dani. ¿Dani? Pues tengo que hacer una fácil. Ahora, oye, lo que vamos a hacer. Mírame, mírame. 200 contra 100. Yo te voy a dar 200 si tú respondes, si no respondes, tú me vas a dar tu 100. No, así no. Es para gente, como por fuera, coño. Ok. Está bien. Te voy a hacer esta pregunta, Dani. Dale una, dale una, Dani. Barbie, ¿en qué edad nació tu bisabuelo? ¿El bisabuelo es mío? De la fácil. Ese nació en el 78. No, está bien. ¿Puérdame, ese es su papá? No, no dan los números. No dan los números, está bien, porque tú tienes como 60 años. No, no dan los números. ¿Yo? En el 70 nací. ¿Qué tengo cuánto? 60. Yo tengo 50 y pico de años, eh. Está bien. Te voy a hacer esta pregunta, tatuaje. Tú digas que era inteligente. ¿Cómo se llama lo que le pasó al titán? ¿El titán? Sí. Un sa... Se partió el titán. No, el titán no, el titán. ¿Qué titán? Cemento titán. No. Venga. Que no. No, el casamento del diablo. Cemento titán. Que no, no es eso que yo estoy hablando. El titán. No, espérate, espérate. Espérate, espérate, que él no entendió la pregunta. Ya, ya, ya. ¿Qué le pasó? Oiga, mi amor. Un favor, que tú sabes, por favor. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo se llama lo que le pasó al titán, al submarino titán? Se ahogó. No se ahogó. No se ahogó. No se ahogó. Una implosión. Es la implosión del diablo, tú me estás hablando a mí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Chocó con un ice? No. Es el titán. Es el titán, no es el titán. Y son dos cosas diferentes. ¿Quién es el hype? Ok, Dani, hámelo una pregunta fuerte. ¿Tú no estudiabas nunca? Tatuaje, ¿cuántos años tiene la madre? ¿Cuántos años? 73. Venga aquí. ¿Cuántos años? Óndelo, óndelo. Espérate, papá. 53. Tú pareces bisagüe a lo menos. Parece una cosa y ser otra. Deja, déjalo, 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 déjalo. Te voy a hacer una pregunta ya fácil a ti. Fácil. ¿En qué año? Ok, fácil, 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 ya. Ok. ¿En qué año fue la Guerra Fría? ¿Cómo fue? ¿En qué año fue la Guerra Fría? Cuando pasó por el culo tuyo, coño, qué fría. Piso, mamá, c***o. Está más oficiada, tatuaje, ¿cuál es la Marcia? Si hablamos, no sabe de nada de lo que está hablando. Está bien, te voy a hacer una tía fácil. ¿Te voy a hacer una fácil? ¿Quieres que te la haga fácil? Fácil. ¿Cómo se le llama? A la parte más oscura del cuerpo. ¿El ajo más oscura? Sí. Los granos. ¿Cuál es? El niño es el c***o, papá. No hay culo tampoco, no hay culo, espérate, poco una cosa el culo entero, no verdad, pero está el culo se compone por par de componentes y está la estrellita, no se dice estrellita, como me dice, el hoyo el culo, venga que yo le pregunte, no, aquí es porque yo le pregunte, ahora mire lo que vamos a hacer, le vamos a poner un reto, si usted responde esto le vamos a dar 500, no verdad, de que color es la bermuda mía, ese es marrón, marrón ok, ahora viene el reto, le tenemos que tapar los ojos y si usted adivina lo que le van a poner la boca, el dulce que le vamos a poner la boca, de que sabores, usted se va a ganar esos 500 seguro, oye, vamos a tapar los ojos, búscame, atención, búscame, búscame una venda para taparlos, vale, vale, quítaselo, que te parece, como te sientes, como te sientes, yo, yo estoy quillao, porque tú estás quillao, porque tengo nomás 100 pesos aquí en los bolsillos, 100 pesos, pero tú estás a buscar 500 ahora porque eso tú lo vas a adivinar, vamos a ver, ven, busca la vaina, Dani, no puede ver, él ve ahí, ¿cuántos son esos? ponle la mano ahí también, si que va a ganar 500 se adivina lo que es, préstame no puede ver, él ve ahí, ¿cuántos son esos? ¡Longaniza! 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 se la cabeza de barata wey se lo ganó dale 200 porque no duró mucho 300 400 500 mira el patol mira el patol Usted es pastor No, 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 pero está bien Está bien Usted está bien, usted está tranquilo Juego ¿Cuántos minutos van ahí, pichipita? 14 minutos, Dani Ahora Yo quiero que tú me hagas un par de preguntas Psicópata Pero ya él se ha ganado mucho cuarto Vamos a ponerse la difícil, el hijo que es la inteligente Toma Barbie, tú que eres dominicano Y que tú eres duro, ¿cómo se llama el primer Presidente de la República Dominicana? Constitucional Permiso, déjame hablar, coño Primer Presidente Constitucional fue ¿Te di a quién? Santana, Pedro Santana Mentira, no es Pedro Santana ¿Quién fue el primer Presidente? El primer Presidente Santana Pedro Santana No fue eso No fue eso No fue eso Está bien Vamos, chancéalo Vamos, chancéalo Está bien Está bien, está bien, está bien Sí Si Siéntate, siéntate Está bien, ya te voy a... Oye, eso lo vamos a eliminar En qué año Dale los cien, dale los cien Oye En qué año Nació Pedro Gambumbo Y quién yo sé Ese Ese pajarazo No, no, no Ven No, no, no Ven Húndelo Húndelo Zambullelo Zambullelo Ven Vende Gracias Dani Dani Estamos hablando aquí de todo Pero Tú crees que tú eres inteligente Tú no eres inteligente de nada Estás guay si esta Para ver si tú corres Tranquilo Mira, si él le responde Zambullelo No, tranquilo Tranquilo Está bien La otra vez La otra vez termine demasiado blanco A ti te gusta tirar puñalinas Porque tú eres que el planeta La otra vez Pero si hay un pollo gringo Con la gavioteta Está bien Está bien Tatuaje ¿Quién fue? Ramfi Ezequiel Corona Ese yo ¿Quién diablo es azaroso? ¿Quién es ese? ¿Ele o es Trujillo? Elige Trujillo Ramfi y Trujillo No Ezequiel Corona Ramfi y Trujillo Te voy a hacer una a ti ahora ¿Quién fue? ¿Quién fue? Rigoberto Guzmán Este lo que no es en tu casa Coño La brega Así no Trabajaste la doña ¿Qué es lo que te pasa a ti? Es que estamos jugando Todo el que está aquí va No es harina ¿Qué hay? Oiga ¿Cómo se siente? ¿Usted cree que usted puede continuar? Yo continúo Pero estoy oficiando Me acaso ¿Te está oficiando? Sí ¿Para usted te importa Oale otro tipo de arena? ¿Yo? Sí Y es igual Coño Es la que usted huele No es peor que esa ¿Qué le importa a usted? Dale, dale, dale Con la pregunta Oye Eres tú que va No es verdad Te voy a hacer esta pregunta Mírame Para que te gane Eso 100 rápido Ay me gusta ¿En qué año Nació El primer hombre? Esa pregunta está mal Coño Porque ¿Qué vino? Espérense ¿Quién fue? Oye la pregunta ¿Quién fue el primer De la tierra? ¿Quién fue? El que fue El primer hombre de la tierra ¿Quién fue? Abraham No fue 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 Abraham Fue Abraham Es que Estaba Adán y Eva Ella es cristiana Fue Adán 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 No fue Abraham Estaba como Abraham No 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 Gracias por ver el video.